¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les paso los códigos de este juego. Vamos a códigos e ingresamos los siguientes códigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Chau, chau!